Bueno, estamos acá nuevamente en transmisiones online con la micro y hoy día nos acompañan los chicos, chicas de Baila Güen también, así que en esta etapa nueva de la micro online que esperamos que ustedes puedan disfrutar esta vez en sus casas y que puedan compartir todos estos momentos, queremos hacer preguntas con artistas que están haciendo cosas acá en la provincia y nos encontramos aquí al lado de Steffi y los chicos que están acá con algunas sorpresas que se vienen y preguntarles, chiquillos, chiquillas, en estos procesos difíciles de pandemia que hemos estado encerrados, que la cultura también se ha visto afectada en este tiempo y los artistas sobre todo, las presentaciones en vivo, encontrarse con la gente, con el público que también de repente es rico sentir eso, no estar tocando siempre online, ¿cómo lo ha afectado a usted eso de no encontrarse con el público, de tener esa respuesta, de sentir un grito, un aplauso, lo que sea? así que las palabras para ustedes hola, soy Sebastián, tecladista de la banda, acordeonista y modelo chiquillos, agradecer la invitación primero que todo, un aplauso para la micro, cabrón aguante, haciendo música pese a toda la adversidad y lo triste que ha sido todo este periodo, ¿cachai? nosotros somos buenos para el deseo, para tocar, para andar con la gente se extraña, caleta el escenario, hay que andar acomodándose, adaptarse a estas plataformas que nos han brindado el espacio de llegar, ustedes mismos, el tema de la micro, todo lo que han sufrido con esto y adaptarse a la nueva realidad que nos toca, crear, componer, es todo un tema, ¿cachai? nosotros nos nutrimos del aplauso de las personas, de estar ahí y privarnos de eso es cuático, terrible me tiene súper deprimido en realidad no, es verdad no, es verdad se agradece la instancia, se agradece el momento, ¿cachai? y esto es baila buena vamos, arriba las palmas mi gente que esta es una fiesta tierra sin tromperas, sin dedo de color abajo las banderas, arriba el corazón tierra sin tromperas, sin dedo de color abajo las banderas, arriba el corazón mi alma en tu ser cruzaron la frontera en su corazón para ti a la esperanza, tierras nuevas la tierra que dejó sus lágrimas secó aún llevan un aumento su pueblo no encontró a un pueblo que llegó la espalda le volvió mirándolo del reojo la gente susurró tierra sin frontera sin credo de color abajo las banderas, arriba el corazón tierra sin tromperas, sin credo de color abajo las banderas, arriba el corazón tierra sin frontera, sin credo de color Abajo las banderas, arriba el corazón Tierra sin frontera, sin credo ni color Abajo las banderas, arriba el corazón Comunidades, seamos conscientes Que nuestros pueblos sean hermanos Todos valemos por lo que somos y no por lo que ganamos Que la energía y la solidaridad vayan de la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abajo las banderas, arriba el corazón Tierra sin frontera, sin credo ni color Abajo las banderas, arriba el corazón También agradecer, chiquillos, la disposición, el tiempo Por apañarnos porque una cosa que nosotros siempre decimos Y aunque suene así muy tierno Pero la micro la hacemos todos Y eso es la micro que ustedes tengan su tiempo El venir a Curicó, cachai Y todo eso se agradece un montón Porque a pesar de que esta autogestión Pero se hace con harto cariño Sabemos que este cariño también de ustedes Y también la música de ustedes Enaltece mucho este viaje de la micro Así que cuéntanos, Stefi ¿En qué está Bailagüen? Nosotros hemos visto que están haciendo varias cosas Los ensayos, algunas transmisiones en vivo también Que hacen por ahí mientras ensayan y todo ¿Qué se viene con Bailagüen? ¿Qué están? ¿Cómo lo han trabajado también este tiempo? ¿Qué sorpresas? El trabajo ha sido bien difícil Ahora últimamente nos pudimos reunir Incluso aquí, exactamente aquí en esta sala A venir a ensayar y tratar de hacer música Porque adonde somos un grupo muy numeroso Es difícil Pero sí la hemos logrado Y tenemos todas las ganas de darle Y seguir creando Ahora estamos a casi el inicio de un lanzamiento De un videoclip Quienes ustedes también participaron Y agradecemos también a los cabros de la micro Porque nos apañaron allá En los Kenes Un videoclip que grabamos De una canción que por ahí se viene Para que las vean por las redes sociales Y bueno, ahí Dándole nomás con todos ¿Cachai? Y haciendo esto Lo que más nos gusta Y esto empieza de nuevo Arriba mi gente A ver a ver cómo dice Hoy salí del calle Para cantarle a la vida Esta hermosa canción Que salió del corazón Arribando a las orillas De la cordillera Mirando hacia el cielo Estas nubes de arroz En una fogata Estaban todos Dándoles tributos A la madre tierra El fuego calentando nuestros cuerpos Dándoles sentimiento A esta canción Y todo el mundo bailando Con baila güey Con baila güey Y todo el mundo gozando Con baila güey Con baila güey Y todo el mundo bailando Con baila güey Con baila güey Y todo el mundo gozando Con baila güey Con baila güey Las cumbieres y los cumbieros Que quieran cumbia con descontrol ¡Que levante la mano! ¡Esto! ¡Esto! ¡Gracias! En una fogata estaban todos Dándole tributo a la madre tierra El fuego calentando nuestros cuerpos Dándole sentimiento a esta canción Y todo el mundo bailando con Baila Güell, con Baila Güell Y todo el mundo gozando con Baila Güell, con Baila Güell Y todo el mundo gozando con Baila Güell, con Baila Güell Y todo el mundo gozando con Baila Güell, con Baila Güell Más suavecito abajo Y ahora todos arriba al ritmo de Baila Güem A ver, a ver ¿Y cómo dice? Y todo el mundo bailando con Baila Güem, con Baila Güem Y todo el mundo gozando con Baila Güem, con Baila Güem Y todo el mundo bailando con Baila Güem, con Baila Güem Y todo el mundo gozando con Baila Güem, con Baila Güem ¡Vamos de lucha mío! Chiquillos, chiquillas, ¿dónde los pueden seguir? Para que la gente también, siempre es bueno compartir las redes, todo. ¿Dónde pueden ver, escuchar su música? En Spotify, Apple Music y bueno, en todas las tiendas virtuales está nuestro disco, que es Canto a la Tierra. Un disco que bien, sí, es nuestra autorial, cinco canciones de ese disco, pero cinco canciones también son con artistas de la región del Maule. Entre ellos, Los Choros del Canasto, Luchito Flores, Felipe Quinchel Trova, de Romeral, y entre otros, Los Pulporray, que también estaban antes, también tenemos una canción con ellos, nos pueden escuchar ahí en las redes. Y el tío Lalo Zapata también, que también tenemos una canción con él. Y bueno, también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Baila Huel Latinoamericano, así nos pueden buscar en realidad en todas las redes sociales. ¿Y qué ven ustedes desde afuera como artistas? Se los preguntamos a ustedes también como artistas. Boris, ahí ya. Hola, soy Boris Zapata, bajista de la banda Baila Huel. Bueno, nosotros, estos espacios que abre la micro para nosotros, mucha genial, porque como está todo cerrado, poco visualización de nosotros, de la música, actividades, aparte de nosotros, los están apañando, con los videoclips y todas esas cosas. ¿Vacán? Oye, no, es genial, agradecer también a PCA Producciones, donde estamos ahora, y a otros amigos también de, importante de la micro, que hemos trabajado, a David Triviño, que está por ahí, en silencio, un trabajo silencioso, pero súper pro, y a Arnaldo Zapata, que también es facilitando cosas para hacer. Así que, de esto se trata, crear unión, la autogestión, la música, agradecer, chiquillos, su tiempo de verdad, que lo disfruten, gracias por estar acá, la micro cuando se pueda, saben que, para todo, así que, gracias, totales, de los micro. Gracias.